Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi primer vídeo de productos terminados. La única vez que hablé de productos juzgando lo que me habían parecido fue en el vídeo que hice para la revista Mujer Hoy, cuando fui juez para sus premios de belleza, y me ha parecido interesante y creo que os gustó bastante. Así que voy a hablaros de productos que he terminado y os voy a decir qué me han parecido. Algunos son cosmética convencional, otros cosmética bio, limpieza, cuidado facial, un poquito de todo. Así que bueno, espero que os guste. Bueno, primero voy a empezar por esta crema de la firma Biostetic. Es una crema para cuello y escote. No sé si sabéis que es muy importante utilizar productos en el escote, no solamente en el cuello, porque la piel que mantiene el pecho firme es la piel del escote. Es igualmente que os decía, haceros masaje por aquí, porque esta zona es la que tira de que los ojos estén en su sitio. Si esta zona se relaja, los ojos caen. Pues lo mismo ocurre con el pecho. Entonces es importante utilizar cremas que sean efectivas. Probé esta de la Biostetic y tengo que deciros que es regular. La terminé por terminarla, pero no la compraría otra vez. No me ha encantado. Después, esta crema de Galore es cosmética natural, no es biocertificada y es hecha en España. Probé la crema y el contorno de ojos. Como veis, el contorno de ojos no lo terminé. La crema me gustó, me pareció que está bien. Promete ayudar contra las arrugas. Creo que no cumple bien esa función, pero como crema básica, si tenéis una piel joven y solo necesitáis hidratación básica, está bastante bien. La podéis mezclar con un booster, etc. Aunque la volvería a comprar, la verdad es que no, por un motivo. Y es que vale 40 euros, 38 euros, y realmente creo que por ese dinero podéis conseguir cremas que tengan más principios activos y que realmente funcionen mejor. El contorno de ojos lo dejé a la mitad porque me engrasaba un poco, entonces lo utilizaba día sí, día no, y al final decidí dejarlo. Pero ya os digo, no me encantó, ¿vale? Por el precio que tiene. Bien, seguimos hablando de... Bueno, esta vez, limpieza. Limpieza corporal. Esta crema de velera es una crema gel. Para los que tengáis la piel seca, en casa nos encanta. Realmente huele de maravilla a cítricos, a limón, y es muy suave y al acabar la ducha sales con la piel tan suave que no necesitas ningún tipo de hidratante. Y además es cosmética bio certificada por el sello Natru. Me encanta. Intentamos reducir el número de envases en casa, por ejemplo, intentamos muchas veces utilizar gel, nos gusta mucho, perdón, jabón de pastilla, que digo, nos gusta mucho el de caléndula, nos encanta, de velera también, también para la piel, también es suave, es reparador, y esta línea en general nos encanta. Bien, siguiendo con geles corporales y esto es cosmética convencional, nos encanta la Odinamisan de Clarins. Realmente el olor es una delicia, si os gustan los olores frescos, y realmente ese efecto de aromaterapia, de refrescar, de darte ánimo un día cansado, tanto el gel como la fragancia me encantan. Realmente además, o rellenan la fragancia, tienen un sistema de relleno y es algo que está muy bien. Es muy ecológico. Luego, siguiendo con limpiadores faciales. Bueno, vamos a cosmética bio, velera, me encanta este limpiador facial. Es tremendamente suave, va muy bien, me encanta. Además, el hecho de que sea de cristal es facilitar el reciclado. Y bueno, me gusta mucho. Realmente consumo una cantidad de limpiadores tremendos, además del que suelo usar, siempre tengo otro extra en el estudio o varios, porque como tengo que a veces hacer dos, tres vídeos el mismo día, tengo que desmaquillarme muchas veces y eso me genera problemas. Y estos, bueno, los estuve terminando antes de que me diagnosticaran rosácea y la verdad es que me gusta mucho. Después, también este, de Bioderm, este también me lo bebo, mis ojos se lo beben cuando tengo que hacer maquillajes intensos en los ojos. Bueno, es una pasada. En cuanto a desodorantes, muchos me habéis preguntado este, bueno, en cuanto lo termino, ya veis que hay otro de repuesto. Nos encanta, funciona de maravilla para ser un producto de cosmética bio certificada por el sello EcoCert y también BioCosmetic. Nos encanta, tiene un aplicador en rolón, es una especie de, como una especie de textura gel, funciona de maravilla. En verano y en invierno, a veces piensas, ¿no?, que los desodorantes bio no funcionan tan bien o el mineral de alumbre es un poco rollo. Este no, este es una pasada. Os lo recomiendo muchísimo. Decidme si lo habéis probado. Después, el agua esposé. Tengo este agua micelar que compré, me parece que fue en Navidad aproximadamente, porque había una oferta y dije, lo voy a comprar. Compré la línea entera, sabéis que soy bastante fan de comprar líneas enteras, porque creo que en general los cosméticos están hechos para utilizar con una idea clara, a veces una filosofía diferente de aplicación, etc., para usar conjuntamente. Y bueno, realmente el agua termal me encanta. Sabéis que me gusta mucho, incluso me gusta más que la de Aven. Voy cambiando y también la de Aven la voy comprando, pero me gusta muchísimo, calma muchísimo, ayuda, es como un tónico, lo podéis utilizar de tónico antes del maquillaje, si tenéis la menopausia y os entran calores para refrescar. O las que tenemos rosácea también, en el momento de la crisis, para refrescar. Es un recurso fantástico, tanto para llevar de viaje en el bolso, en el avión, aplicar antes de los aceites, si queréis hacer un masaje, es una maravilla. Después, el agua micelar la he dejado por aquí, en realidad se la voy a regalar a alguna amiga a la que le vaya bien. Y aunque es para pieles sensibles, ojos, cara y... Pues a mí me ha resultado un poquito irritante. Entonces, la puedo usar, pero al acabar noto un pequeño picor y no me gusta hacerle eso a mi piel. Porque ya bastante, ¿no? Que le hacemos maquillándola constantemente y desmaquillándola como para utilizar productos que me irriten un poco. Entonces me ha decepcionado un poco. Pero ya sabéis que es muy personal y cada piel es diferente. Y después está este gel que me ha gustado. Limpia sin resecar demasiado, pero sí reseca un poco. Y las pieles mixtas, con tendencia acnéica, muchas veces tenemos la piel muy deshidratada, muy tocada por tratamientos muy agresivos y a la vez poco efectivos. Y considero que hay que utilizar productos que no resequen nada, que no dañen nuestra barrera hidrolipídica. Porque eso día tras día estamos forzando la piel y la piel debe estar preocupándose de generar colágeno, de restaurarse, ¿no? No forzarla para que tenga que fabricar más lípidos. Y no sé, pienso que forzar la piel no es una buena idea. Y no me acabo de encantar. La línea Resveratrol de Caudalie, sé que no es una línea especialmente económica, pero funciona de maravilla, tanto el serum como la crema de noche. Me encantan, dejan la piel suave, realmente ayudan a crear luminosidad, hacen que la piel esté un pelín más tensa, puede ser que sí. También sabéis que yo siempre acompaño mis aplicaciones con masaje, entonces el masaje es una maravilla para hacer que la piel esté más luminosa. Entonces, no me lo he aplicado solo para saber si la piel está más luminosa, para saber cuál es el efecto, pero con el masaje realmente es una maravilla. Las dos cosas, la textura suave, no demasiado grasa, realmente me ha gustado muchísimo. Y son todo cosmética, todo lo que os estoy mencionando no lleva siliconas en general, excepto me parece que esta de la Biostetic sí, pero la mayoría de todo no lleva siliconas, no lleva petrolatum, y si lleva glicerina está bien compensada. Estas me parece que sí que algo llevan. Es complicado una crema que no lleve nada de glicerina, normalmente las que os menciono que la llevan es porque está bien compensada, no reseca la glicerina que lleva. Y después, una decepción enorme es esta crema de la marca, es una marca francesa, se llama Rosalía. Una decepción enorme, chicas, porque es cosmética bio, pintada súper bien, con aceites vegetales, pero me ha dado reacción. Creo que es el alcohol. Normalmente tengo bastante sensibilidad hacia ciertos alcoholes, es aplicar la crema y me da una reacción de peeling. A veces sí, a veces no, depende, porque muchas veces en cosmética bio el alcohol está expirado. ¿Qué quiere decir eso? Como por ejemplo con Dr. Hauska. Quiere decir que el alcohol se ha evaporado. Os lo explico de manera muy sencilla. Es como si hiciéramos un guiso y echamos vino y el vino se va evaporando lo que se llama reducción, en cocina. Entonces el vino ya no está, el alcohol no está, está el efecto conservante o lo que sea del alcohol. En este caso el efecto dulce si es un guiso, en este caso el efecto conservante. Entonces cuando compras cosmética bio que muchas veces no tienen muestra, que es un problema para poder probarla, a veces me arriesgué, es que me parece que me valió 30 euros, es que me da mucha rabia. Se la regalaré a alguna amiga a la que le vaya bien, la verdad. Además tiene incluso un difusor, un aplicador que es bastante cómodo porque me parece muy higiénico y la verdad es que me supo fatal cuando me hizo reacción. Era como, no me lo puedo creer. Después de haberme gastado 30 euros no me ha funcionado. Pero ya sabéis que me gasto mucho dinero en probar para poderos hablar y por supuesto encontrar productos maravillosos y también poderos hablar. Pero bueno. Y también quería enseñaros dos cosas de maquillaje. El recambio del Miracle Cushion de Lancome que lo he repuesto ya, me encanta, es una base que para el día a día me parece maravillosa. Mantiene la piel hidratada, ese efecto ligeramente jugoso, piel fresca, cobertura media, comodísimo de llevar. Yo que viajo mucho, te lo aplicas de manera muy rápida, me encanta. Y después, esta máscara de pestañas que me decepcionó. Al principio me gustó, pero pasados... Claro, en teoría es cosmética orgánica y así como la de Dr. Hauska me encanta, me encanta. Esta al principio me gustó, daba un efecto natural, unas pestañas voluminosas, que es lo que a mí me gusta, más que longitud, volumen. Pero pasados dos semanas empezó como a hacerse una especie de grumo tremendo, ni daba volumen, pero se caían los grumos. O sea, fatal. Decidme si la habéis probado, ¿qué os parece? Yo no sé si es que estaba en mal estado, porque a veces ocurre que un cosmético está en mal estado y ya no lo vuelves a comprar por eso y es una pena, ¿no? Decidme si la habéis probado y qué os parece. Pero al principio, ya os digo, me encantaba. Pues bueno, chicas y chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme en los comentarios si realmente os apetece este tipo de vídeos, os gustan o no os interesan realmente. Porque pienso que está bien, porque pruebo muchos productos y a veces solo os hablo de lo que me ha ido genial, que también está bien, pero también os puede dar una idea y también podemos comparar opiniones, ¿no? Si vosotros los habéis probado y me podéis decir qué os parece. Pues bueno, chicas y chicos, os mando un beso enorme, gracias por estar ahí. A veces no sé si os expreso lo suficiente todo lo que os quiero y todo lo que os tengo siempre en cuenta en el día a día a la hora de pensar y decidir qué vídeos voy a hacer y no sé, lo hago todo con mucho cariño. Espero que os llegue a través de la pantalla. Os mando un beso enorme, os espero en Instagram durante el resto de la semana y que seáis muy, muy, muy felices. Hasta el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.